Ya me han informado que tu novio es un insistido aburrido Tú que eres bocata y el tan frío Dice tu amiguita que el celoso no quiere que sea tu amigo Y sospecha que soy un guía, te robaré su amor No te asombres, si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te agomía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Merecía mil días, no te hagas malo que soy quien ya lo sabía Si tú te casas, se quiere ignorar, le digo a tu esposo con risa Que solo es prestar a la mujer que ama porque sigue siendo mía Dicen que un clavo saca un clavo, pero eso es solo rima No te asombres, si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te agomía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 mía No te hagas malo que soy quien ya lo sabías Si tú te casas, se quiere olvidar, le digo a tu esposo con risa Gracias. Gracias. Gracias.